Ustedes no son de nada, solo son wasa wasa, ando con el Winer AJ, el Pepaura en la casa, Braña Wai en la conexión, dime qué pasa, sé que estás mordido porque yo tengo la grasa, vaquéate mi flow, bajé demasiado heavy, Nueva York de la gorra hasta los tenis, si tu mujer me ve seguro le doy un beriberi, eso que no ha visto es la alma secreta y no es de Nelly, donde están las gatas que bajamos a vapor, con la pistola encima pa' que vean el resplandor, una gafa Luis Boutin pa' que no me pegue el sol, vaquésate mi flow, bajé de Nueva York. que bajen que bajen que bajen que bajen mambo tu no tienes flow pa llegarle este teteo tu carrera no estan para tu carrera hay que chivarla quédese en lo suyo no se haga coger la mala usted esta pasado de moda y que recoge los los de la pampara los nueva york los nuevos talentos que le meten con to' pusimos a gastar en agraba dembow tenia la cancha sola y te mamaste el gol tenia la cancha sola y te mamaste el gol despegala que el muerto ye de ye de apomol tu jueva me ve y seguro me baja el zipper matando la liga flow jordan y pipen que porque soy el mejor dile a tu baby que te explique yo ando en alta y ella se desacata un piquete picante que siempre la liga mata calle pero elegante y la cadena flow corbata cj se arrebata seguro roba a tu gata y es que ustedes no son de na 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 nina todas sus rombas son china yo si lo mio paraguas en la esquina y si vienen los monos aqui no se adivina que bajo el medallon que bajo el medallon que bajo el medallon qu murk Nueva York, Nueva York, Nueva York, que va a ir Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Fresquecito, bacano, bajeto Nueva York Con un techo bacano pa' que no me pegue el sol Tu leíta está mirando, quiere que le ponga flow Y esto no es una película, vi pa' de maricón Es que todas estas leíta a mí me quieren es robar Mueven ese culo y se quieren desbaratar Traigan la corona que me quieren borrachar Y aquí ninguno fantamé si no vienen a gastar Nueva York, Nueva York, Nueva York Y unos tenis que está leyendo el manito, va a llamar el flow Nueva York, Nueva York, Nueva York Y tú con un 730 que dices Christian Dior Yo a veces ni me soporto por toda la grasa que siempre porto Muchos quieren llegarme pero es que se quedan cortos Los tenis siempre reto, la gorra siempre New Era Y las pacas de los grandes no caben en la cartera Se pegan mujeres sin querer, si saben mi poderío El cuello se me congela de lo frío Antes ni me miraban y ahora me las tiro en trío En par de años, en dinero voy a estar podrido Taki la envidia, no veo por las gafas para el sol En todos lados querido por ser de corazón Fragancia nueva de la marca, Lee Buton Nunca nada de segunda, todo baja Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York, Nueva York ¿Qué va a ir? Blackie again, bitches El Pepaura Ajota El Brian White, maniga Dímelo, monarca Tú sabes cómo es, papi Porque me pisa los zapatos que están Nueva York Dímelo Tyron Danex En la producción Pusimos a la gente a bailar Eso es Activo Wayne Sosa ¿Qué es lo que es? Los códigos son los códigos Y le están llegando estos códigos Estamos activos ¿Qué es lo que es?